Una luz de esperanza ha llegado a los menores de edad que habitan en la provincia de Bolívar. La red de salud Bolívar, encabezada por el doctor Luis Mendoza, anunció la llegada de 230 dosis de vacunas pediátricas de la marca Pfizer, que serán utilizadas para inocular a los menores. Es importante que todos los niños del rango de edad de 5 a 11 años reciban la vacunación completa, puesto que se está programando ya actividades como las clases presenciales a nivel de todo el país. Y es importante que estén protegidos ellos. El protocolo inicial, o por decirlo de esta manera, el protocolo para la mayoría de las provincias, van a ser de manera gradual, por edades. Van a iniciar de 11 a 10 años y posteriormente van a ir bajando las edades. Nosotros, por ser una zona lejana, por tener población muy dispersa, y no van a estar esperando tanto, ya que tampoco tenemos una población tan grande, nos han permitido iniciar con todos los grupos de edad, de 5 a 11 años, todos juntos, incluidos también aquellos grupos especiales que tienen algún factor de riesgo. La campaña de vacunación se desarrolló en la Institución Educativa San Francisco de Asís y en la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Asimismo, el jefe de la red informó que se finalizará visitando cada cacerío de la provincia. El galeno manifestó que dentro de la región existen 12 casos de menores de edad que están hospitalizados, y por ello brindó las recomendaciones a los padres de familia en acudir junto a sus menores hijos para que sean vacunados, con el fin de evitar complicaciones y prever un regreso a clases de manera presencial totalmente seguras. ¡Gracias! ¡Gracias!